Son las 2.21 y vamos a entrar a esta habitación La esposa de Henry III No, es que se cuenta que se murió su esposo, lo asesinaron y las plumas significan la muerte y ahí hay lágrimas de viuda eso significa o sea, son símbolos de muerte y la cruz de Cristo las espinas y su cuarto negro y ya se murió de su familia castilla y el café de silencio wow esta si no era la viuda alegre entonces todo el día